Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETA, una linda colección que usted puede visitar en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. El arreglo de mi peinado, como siempre, es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage. Damos una vuelta de página y presentamos la habitual reflexión del padre Rolando Ernst. Buenos días, buen provecho a todos. Saludos, ¿saben ustedes una cosa? Antes que me olvide voy a decir lo principal, lo primero. Saludos al padre Goyo, que me mandó saludos por medio de esta invitación y no lo recibí yo, porque resulta que no oigo todo. Me quedo, me quedo, me quedo hasta las 12 menos cuarto, una y cuarto, una y media. Y después me duermo de golpe, a ver si me duermo todavía. Justo me desperté 15 minutos después que te había terminado mi audición. Y bueno, paciencia. Paciencia, paciencia, pues. ¿Saben una cosa ustedes? A mí me habían pedido una chica, una señorita pidió, las diferencias que había entre Juan Pablo II y el Papa actual. Entonces me puse a pensar las diferencias que había. Es para pensar, ¿eh? Primero, son de distinto origen. Uno es latinoamericano, el otro es bien tradicionalmente europeo. Segundo, uno es de ascendencia, es lava hace muchos años ya. Y el otro es argentino, italiano, para colmo. Digo para colmo por decir algo, ¿no? Este, salió para colmo. Pero realmente son distintos. Me informan que al Papa actual, dijeron, a las 8 de la mañana yo quiero estar en mi oficina. Trabajando ya, poniéndome a trabajar. A las 8 de la mañana. Lo mismo va a decir el Padre Aurelio Kuhn, en San Martín Norte. Son distintas mentalidades que hay en la iglesia. Y que entonces son distintas mentalidades. Y por ser distintas mentalidades, son distintos los caracteres de cada uno, ¿no? Por ejemplo, no le pidamos a un polaco lo que pueda ser un americano. Y a un americano lo que pueda ser un polaco. Porque las extracciones son distintas. Las extracciones son distintas. Bueno, creo que hoy basta, ¿eh? Basta por ahora con esto que dije. Y buenos días. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.